Mar Internacional presenta Hoy es un día muy especial porque culminó una etapa de mi vida que he logrado con la ayuda de Dios y mi familia Quisiera compartir un momento agradable contigo para celebrar este triunfo Les invitamos a la fiesta promoción 2019 de nuestro hijo, A.B. Kevin del Colegio Ignacio León del curso Secto C en especial profesora y asesora Jenny y a todos los paralelos del Secto A, B y C Promil 2019 y a todos los padres de familia quedan cordialmente invitados el día miércoles 18 de diciembre del presente año en el Salón de Eventos Paraíso ubicado en Calles Santa Bárbara y Velasco Galbarro desde las 17 horas Padrinos de promoción Oscar Mancilla, Melba Romero Bailaremos con los mejores grupos desde las 17 horas este evento estará amenizado por la promotora más grande en Bolivia Mar Internacional con la cartelera arrolladora por primera vez en Oruro desde Cochabamba los chicos de Zongy por eso dime si te quieres donde una vez te vas si quieres quedarte esta noche no mirarás hola somos los hermanos Zong Oruro vamos a estar este miércoles 18 de diciembre ya está totalmente confirmado en la fiesta de promo de Eddie Kevin del colegio Ignacio de León del curso sexto C a partir de las 5 de la tarde en el Salón de Eventos Paraíso esto gracias a la empresa Mar Internacional de Roy y Marri siempre son toda la fuerza y elegancia de los capos he metido otra vez por cuidar nuestro amor voy a tomar de que no van a olvidarte como esta ocupación Los Capos y este miércoles 18 de diciembre totalmente confirmado estaremos en la gran fiesta de promoción de Eddie Kevin del colegio Ignacio León del curso sexto C a partir de las 5 de la tarde en el Salón de Eventos Paraíso todo esto gracias a Mar Internacional de Roy y Marri terroristas de la educación los capos allá vamos desde la Argentina 10 puntos ya no puedo más me hace daño un desamor desde Bolivia que me está en la Jarin a vos el grupo Internacional 10 puntos de Argentina queremos confirmar esta presencia totalmente en vivo este 18 de diciembre para poder encantar todos nuestros éxitos en la gran fiesta de promoción de nuestro gran amigo del señor Eddie Kevin del colegio Ignacio León del curso seis C a partir de las 5 de la tarde en el Salón de Eventos Paraíso no te lo pierdas porque va a ser un juego es repetible de la mano del grupo de Argentina todo esto con el sello y la garantía de Mar Internacional allá nos vemos para poder cantar lo mejor es el Perú Hugo David y su grupo de lirios los verdaderos taquilleros de Sudamérica Willy Marroyo por siempre por ella con ti botella por ella yo tení penas tantas chiquillas que yo he tenido con unos nombres voy a recordar tantos años que yo te he amado tantas ilusiones no me has mandado hola les habla Willy el vocalista del grupo Marroyo confirmado Rulo este 18 de diciembre estaremos en la fiesta promoción de Amy Kevin del colegio Ignacio Leone del curso sexto C a partir de las 5 de la tarde en el Salón de Eventos Paraíso todo esto gracias a Mar Internacional de Roy y Marley ahí nos vemos Marroyo por siempre Pioruro Portugal y que culpa tengo yo si ella da mucho placer el grupo Portugal para invitarles a compartir nuestra música este miércoles 18 de diciembre totalmente confirmado en la fiesta de promoción de Amy Kevin del colegio Ignacio Leone del curso sexto C a partir de las 5 de la tarde en el Salón de Eventos Paraíso todo esto gracias a Mar Internacional de Roy y Marley con el mejor sonido Nexo G y M con la mejor filmación Gran Faraón Internacional a todos quienes no pudimos hacerles llegar la invitación lo realizamos mediante este medio de hoy en el próximo video de hoy en el próximo video Gracias por ver el video.